Si quiere poner un atajo de teclado para expulsar con seguridad un dispositivo, venga a esta página. Descargue el software. Es gratis, liviano, no hace falta instalar. Es portable. Como viene en archivo comprimido lo tiene que descomprimir. Botón derecho y extraer todo. Vamos ya a ejecutar con doble clic. De la ventana que se abre, nos fijamos en la letra de la unidad. Y luego le damos a, more. Vamos a hotkeys. Selecciona, by drive letter, es la tercera opción. Selecciona la letra que corresponda, en mi caso era la F. Señal donde figura F1 y pulse otra tecla o combinación para se proceda a expulsar la unidad F luego dele a add de agregar. Acabaremos haciendo clic en el OK y a continuación ya podremos pulsar el atajo de teclado, en mi caso F1. Y como pueden observar se desconecto el pendrive que tenía del puerto USB. Muchas gracias por su atención.